buenos días buenas tardes buenas noches chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estoy dando a los vídeos gente espérate que se me ha olvidado vale subía uno ahí está vamos al lío vamos a seguir a ver si el mundo se comporta por favor que está últimamente el mundo también es que nos ha echado de menos vale hemos estado sin jugar contenta en los meses vale por estar por estar descansando tío entonces claro es lo que tiene no entonces es un poco quiere divertirse a que nosotros perdamos no tío perdamos y empieza a creer hay que empezar a creer no pues mira con este ítem ojo álvaro gracias por ese pedazo de prime por esos tres mesazos tío muchísimas gracias saludos de un seguidor segoviano grande saluditos de un maravillín jerezano no no hay que ir siempre al final chavales al final final vale no se puede hacer eso tío lo que lo que vosotros decís tío no sé si ya oye te gusta warhammer no no mucho sí que verdad que le estuve ayudando a mis colegas en su momento a pintar sus sus warhammer no hombre luis que tal tío mira chavales está aquí el señor luis que nos hemos conocido en la gamer g en una cola para hacer una actividad no y mira ahí está ahí ahí está el tío es cuidado cuidado ese vicio a veces evoluciona o cambia que lanza y no sé cuándo tío ahora ya no me acuerdo lo que acaba lo que acabo de hacer tío o qué vicio salía se me se me se me olvida tío o gente este es un buen momento para ir a pacto de diablo si vemos que en el pacto de diablo no hace nada me tengo que escribir al soporte para que me diera el emblema yo te veía con el emblema al compañero vale 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 y cuando tú hablaste luis yo te veía con el emblema no hola guati aquí a las seis de la mañana grande madrugando para este entro barco no lo tenía me dio por verla tío cambia con las pastillas correcto con las píldoras que consumimos vale con las píldoras tío buen día casparo buen día gold qué tal qué tal estáis chavales vale fuera velocidad me sirve no no y vámonos 10 mensajes ya suscrito con el guati en tono alto desproporcionado eh muchísimas gracias mark tío muchísimas gracias hombre por el apoyo uff os garantizamos pacto si vamos a garantizar pacto vamos a garantizar pacto chavales vale vamos a mirar full health something esto no lo quiero a ver y a esto sí muchas gracias mark tío por el apoyo también hombre muchísimas gracias tío gente os lo voy a estar comentando durante voy a ser muy voy a ser muy pesado la verdad eeeh pues si podéis ir vale pues si tenéis la oportunidad o lo que sea tío vamos a la gamergy vale chavales a la gamergy de diciembre vale para pues si tenéis oportunidad de ir y tenéis un fin de guay tío con nosotros vale pues allí estaremos chavales allí estaremos porque la verdad es que los chavales que nos han reconocido y todo eso tío ha estado también un ratillo con nosotros lo sabe o el tiempo que queréis estar no porque a mí no me importa gente es en madrid en españa tío luis como se llama las rocas doradas que dan monedas como se desbloquea y el búscalo luis búscalo tío pon gamergy que es un evento de vídeo de videojuegos y todo eso acabo de pasar una mala racha en lo académico incluso siento que fue injusto pero no sé qué tanto debería salir hoy para salir con un amigo lo mejor que debería hacer compañero sal con tus sal con tus colegas a despejarte tío vale gamergy ahí está mira vale te lo han escrito ahí hola paul alex que tal es lo mejor que te sientas apoyado con tu con tu entorno con tus colegas no joder toma hola que tal vale como va todo harto harto de calor dije que no sé que no sé cómo se llamaba y no sé cómo se cómo se desbloquea tío vale vale es mejor otra jeringa tío bueno tú tú a tu tu desbloqueo tío y ya está compañero que no hace falta que desbloque eso precisamente no tú a tu completa tus marcas o los personajes y ya saldrá no ya saldrá tío que prisa no hay hombre vale alfredo gracias por el por el follow vale espérate cuidado 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 vale a ver esto ahí esto ahí esto ahí esto ahí que no viene que no viene bien chavales el de full ahí está ya yo agarro esto hago aquí hago aquí vale y ya está esto ahí vale podemos entrar aquí pero va a estar mate no a ver a ver keeper gracias por el follow bienvenido a ver a ver un momentito vamos a investigar cositas chavales hola buen día que tal bienvenido tío gracias por el follow hijo de puta no quería ya y ese gilés que tal tío como está dios estoy sudando tela tío como se me cae los goterones tío sabe se me cae los goterones tela tío de sudor sabe que barbaridad vale a ver todo bien tomando unos mates antes de irme a trabajar grande ande a darle duro al trabajo compañero yo estoy sudando tío que ola más vaya vaya por dios chavales vaya por dios chavales vaya por dios que era un tiny planet aquí es que lo que hace demasiada humedad no y a la vez la calor con la humedad tío es una barbaridad tío porque humedad o no humedad a ver o no vale carboncito humedad o no humedad yo prefiero el frío la verdad pero también el calor por el tema de ir a la playa a la piscina y todo eso no pues que no te vale que no me de buen día rodri viendo siempre con unos matecito madre mía que casualidad que ahora todo el mundo está tomando mate pues mira yo aquí en málaga estamos a 28 aquí a 35 compañero a 35 que tal infa como estamos aquí estamos a 35 chavales y estamos en alerta creo también alerta de olas de calor eh vale 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 en madrid a 32 y subiendo ya ves vale 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 vámonos pues aquí estamos se vale a 35 vale enjere de la frontera pues mira mister hablando de madrid vamos a ir a la gamergy vale de madrid en diciembre vale para que lo sepas tío pues si te quieres pasar y saludarnos y conocernos tío ¿sabes? ahí estaremos hombre además iré con demás streams y tal tío colegas no vea como esquivamos eh quiero mirar si podemos ir pero poner un stand de videojuego aunque me da que no es el evento para eso no yo voy yo voy por yo no voy a por el evento en sí yo voy a por conocer a la comunidad a streamer tío y pasar un finde ¿sabes? yo no voy a por el evento en sí lo que a mí no me gustó tío que lo que pusieron hace dos años es la parte de zona indie tío que eso estuvo guapísimo la zona la zona indie lo que pasa es que el año pasado han puesto lo que es la gran mayoría de juegos competitivos ¿vale? ah mira si tú quieres pues ya está ¿sabes? yo es por avisaros si yo que sé si vais con colegas o con gente tío pues si quieres estar con nosotros ¿sabes? yo ya ves encantadísimo ¿no? y así nos juntamos la peazo comunidad que tenemos aquí ¿no? ehhh vale me llevo esto me voy a llevar esto ¿vale? me voy a llevar esto tío por ejemplo el año pasado pusieron el Tekken 8 ¿no? antes de que saliera ¿no? pusieron máquina recreativa también ¿sabes? me lo voy a llevar para tener más daño tío me lo voy a llevar para tener más daño ¿vale? y así nos vamos guay tío que temprano siempre lo hago a esta hora chavales siempre lo hago a esta hora tío ¿vale? te veo siempre en YouTube me he metido en stream estoy estudiando videojuegos y el AISA ha sido siempre uno de mis favoritos llevo más de... más de dos mil horas dos mil horas digo más de seis mil horas jugadas tío ¿sabes? ¿sabes por qué me lo llevo tío? ¿sabes por qué me lo llevo tío? ¿sabes por qué me lo llevo tío? porque llevo el reloj tío ¿sabes? Buenas Jorge ¿qué tal? veo los cojones de Guatín de Madrid jejeje que a vosotros os gusta mucho esto Habrá que dar espectáculo a nuestra gente, tío Lo que pasa es que Como yo he pillado el de estos tíos Pues no me gusta mucho tampoco Pero bueno Total, para que se vaya para adelante Y ya está Bueno, por lo menos los puedo manejar, ¿no? El IPK lo puedo manejar, tío Joder, qué rango tiene, tío El explosivo, ¿sabes? El rango que tiene el explosivo, tío Un momentito Nos encanta Os gusta, ¿no? Os gusta el cachondeo, ¿no? Vale, falta la tienda, chaval Vale, tenemos que ir, tío Estoy sudando, tío Is the item before? Buah, espérate Para que al final La estoy cagando, ¿vale? Así que al final La estoy cagando, ¿no? Oye, con los libros, tío De verdad Vale, voy a intentar ir a la tienda, chavales Vale Hay que ir Para abajo Porque tenemos buenas monedas, tío Y hay que ir, chavales De verdad Bueno, vamos Un momentito, ¿eh? Un momentito, tío ¡Bueno! ¡Orzarfa! ¡Suerte con la stream, leyenda! Muchísimas gracias, hombre Muchísimas gracias, José Luis Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, tío Muchísimas gracias, hombre, por la sub Muchas gracias por el apoyo, tío Se agradece un montón, hombre De verdad Vale Pero nada, ya he ido a la tienda, soy feliz Leyenda, tío ¿Qué soy? ¿Pelea ahora o qué? Soy pelea ahora, chavales Soy un leyenda, ¿no? Vámonos, gente Vámonos con YPK Voy a pegarle, por favor Vale Vale, más daño Joder Joder Coraje me da, tío Me estoy viendo la guía del Dead God ¿Y qué tal? ¿Te está ayudando o no? Muchísimas gracias, chavales Por ver los vídeos y todo eso Más o menos Bueno, venga Por lo menos Su puta madre Joder Tampoco es que la tienda Esté ayudando mucho ¿Vale? Tampoco es que la tienda Esté ayudando mucho, tío Vale No le doy a nadie, tío No le doy No le doy ¿Quiere darle, por favor? Tampoco es que la tienda No le doy No le doy No le doy Estaba ya un poco Nervioso, tío Estaba ya un pelín nervioso Vale Ahora Vamos ahí aquí Vamos a ver si no lo hacemos, tío Necesito Spoon, ¿vale? No le doy No le doy No le doy, tío Qué barbaridad Otro B Otro B Ala Qué barbaridad, eh Qué barbaridad, tío Yendo con Con YPK, eh Mirad Esto es una buena forma Chavales Por si Lo Eden Blessing Nos toca Una buena forma De practicarlo, ¿no? Chavales Una forma De gestionar Este ítem, gente Está bien, ¿no? Está bien Vale Vale Vale, nada Vámonos No hay más nada que ver, chavales Un saludito ¿Cómo es que tienes YPK? Porque tenía ganas de Agarrarlo, tío Tenía ganas de Agarrarlo, chavales Pues como llevamos el Relo El reloj Todo eso, tío ¿Vale? Llevamos el reloj Todo eso Nicolás Muy buena Pues yo digo Lo voy a agarrar hoy Estoy Estoy con ganas Estoy Estoy con ganitas, chavales Y nada A ver Hasta dónde podemos Hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Sabes? Voy el momento Por si acaso Aquí Ahí está Lo dije, lo dije Para cuando pillemos Eden Blessing y tal Y nos toque YPK, tío O por lo menos Para tomárnoslo Con calma, ¿no? Relajadito Relajadito Y porque tenía ganas De pillar los chavales ¿Sabes? Curso de Blind Cuidado, ¿eh? Curso de Blind Ahí está ¿Cómo jugamos Con la física, eh? ¿Vale? Dios ¡No! ¡Ja, ja, ja! antes de que antes de que me dé le doy le doy yo ¿sabes? antes de que me dé le doy yo uff y picar con tiny con tiny planes ay hostia pues espérate me iba a dar eh me creía que iba a seguir para arriba el cabrón que pasa machote que tal todo como vas pues muy bien tío muy bien ¿tú qué tal? ahí estamos dándolo todo ¿sabe o no? yendo con y pecat ¿está bien o qué? yendo con y pecat comiendo como siempre nada lo vi en una sala del tesoro tío como llevamos el reloj y todo eso pues mira tenemos oportunidad de por lo menos jugar un poco con y pecat tío y acostumbrarnos ¿vale? porque a lo mejor el día de mañana pillamos los eden blessing y nos puede tocar y pecat tío entonces pues para ir con calma ¿no? para ir con calma tío así que lo he agarrado yo queriendo ¿qué tal va la run hoy? pues mira está la segunda run y con y pecat tío ¿qué dices chavales? las nueve de mañana así no puedo chavales esto es el mejor momento para madrugar y ya aprovechar el día gente aprovechar el día coño hay que aprovechar el día chavales aprovechar ahí a a desayunar tío que no está nada mal ¿vale? oe que se chocan ahí tío uff casi me da vale vale hola hola ¿qué tal? una vez agarré y peca con deloz porque no había salido piromania en mucho tiempo y me salió qué suerte sí que es verdad que hay salas que prácticamente no están hechas para y pecax ¿sabes? ¿sabes? yo no sé cómo coño no me están dando ellos me lo estaba pensando chavales me lo estaba pensando la verdad me lo estaban pensando quiero empezar a jugar a Isaac ¿cuál me tengo que pillar? todos los DLC desde Rebirth hasta Repentance Rebirth es el juego base ¿vale? píatelo todo píatelo píatelo Vale, por aquí Vale, más daño Y la Magic, chavales Y la Magic Y 8 Shakira, ahí En la Play 4 solo te voy a comprar el juego y el DLC Repentance Yo, claro En la versión Play 5 te compra El Repentance y ya te viene con todo No te hace falta comprar uno y luego El otro, ¿sabes? Y por cierto, chavales Para quien no lo sepa, ahí hace Hace poco conseguimos El Death God en Play, ¿vale? El platino, tío Que tengo yo el platino del Isaac Que quería tenerlo de hace ya un tiempo Y era el mejor momento De hacerlo cuando Conseguimos la raza de 67, ¿vale? Que es por si traes del juego Lleva, espérate Ahora te lo enseño, tío Un momentito, hombre Es que no... Necesito hacerme esto antes, ¿vale? Y ahora te lo enseño, tío Siempre la gente que me pregunta Siempre enseño cuánto Y cuánto llevo de porcentaje, ¿vale? Hijo de puta ¡Ey, que yo! Chico de puta Chico de puta Y Rubén, ¿qué tal? Vale, ya está, ya está Te voy a enseñar El porcentaje, ¿vale? A ver cuánto, a ver cuánto llevamos Un momentito Vale, espérate Vamos bien Vamos, vamos bien, chavales Hostia, vale Claro, tengo que seguir disparando Para que no me caiga encima Shiro, yo también os amo, gente Vale Cuidado Cuidado Vale, eso se va a quedar ahí Tía, es peligroso, ¿eh? Es peligroso, tío Ahora que caigo El reloj lo puedo usar tres veces seguidas Y volver tres salas más atrás No, vuelve a la sala anterior Donde tú usaste el reloj No te vas más, no te das más para atrás ¿Cómo se llama el juego? The Binding of Five Sack ¿Cómo pegar también? Por eso, por eso lo Lo he pillado, tío Qué miedo, ¿eh? Qué miedo, tío No te vas más, no te vas más No te vas más No te vas más Al carajo Al carajo, chavales Vale, no voy a coger la bolsa De crafteo, que me da miedo Menos más Chavales, nos hemos hecho un arrancón Ipecac, gente Con Ipecac, dale like Compartir el canal, suscribirse Y que estéis